20 casos de rabia registra el municipio de Sucre de enero a la fecha. De los 20 casos, el 50% tendrían dueño, pero no contarían con vacunas. Ante este incremento de casos, este 11 de junio se realizará la campaña de vacunación contra la rabia, anunció César Ríos, director de Epidemiología. Se ha reportado en anteriores horas el caso número 20, de un CAN de aproximadamente tres meses de edad, correspondiente al distrito 5 del barrio San José. Es un CAN conocido, con propietarios, lamentablemente sin vacunas. Afortunadamente no ha mordido a contactos humanos, pero se han recabado siete contactos indirectos, los cuales actualmente están bajo vigilancia epidemiológica. Dos CANes y un tercero habrían sido con el antecedente de ser vagabundos. El resto son CANes que contaban con propietarios y ninguno con las vacunas correspondientes, ni siquiera de la pasada gestión. Las campañas masivas para tratar de llegar al 100% de cobertura. Posterior a esto, las personas que tengan mascotas menores a 12 años pueden realizar la vacunación en el centro municipal de Sonosis. En este caso de los menores de tres meses, lamentablemente sin antecedentes de vacunas.